Como se va a dibujar la I En la I vamos a ocupar Un cilindro Para el palito de la I Puntos en sólidos En cilinder Ahí le damos clic Entonces ahí se apareció Cilinder, eso lo hubiéramos podido Teclear en la línea de comandos Ahora Lo que nos está pidiendo es el Es el centro de la base Y luego el El radio Lo tomamos como La distancia del punto medio Hasta el cuadrito Y la altura Desde el teclado Entonces ya que está El palito vamos a dibujar El punto de la I Es una esfera Entonces la esfera nos está pidiendo El centro de la esfera Entonces ahí es fácil detectar El punto medio Y la altura Pues Está difícil Darla Ahí la puse No le puse altura cero Entonces voy a intentar moverla hacia arriba Entonces Voy a mover Selecciono Selecciono Ahí Ahí 3D Orbit Lo rotamos Ups Se fue la I Por otro El puntito Por otro lado Ahora lo vamos a borrar Y lo haremos de otro modo Vamos a verlo Vamos a verlo otra vez Como solamente Líneas Y Lo que vamos a hacer es Encontrar las coordenadas Del centro Del cilindro El cilindro Entonces Antes de dibujar Lo esperamos A buscar Y en esta opción Nos va a echar Nos va Generalmente Así les va a aparecer Ustedes Le dan click Y se pone Esa tira Para abajo Hay un X, Y, Z Que es Consultar Entonces le damos click Ahí Y Si se dan cuenta Acá Acá en la línea de comandos Apareció Las coordenadas De ese punto Son 100 150 Y en Z 0 O sea la altura 0 Entonces ahora Ya conocemos Las coordenadas O ahora sí Seleccionamos La esfera Entonces Son 100 150 Y 0 Entonces lo voy a poner 100 150 Y la altura Le voy a poner 50 Pues ahí está El diámetro Ahora me está pidiendo El radio O diámetro Es decir que 10 Ahí está Vamos a verlo ahora Con sombras Ahí está Lo Rotamos Ahí está Ahí ¿Qué tal? No 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 Gracias.